¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez será por lo mucho que te pido, calmante el monte. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya no se supo nada hasta que lo hallaron muerto Hará falta en nuestras pilas un hombre de gran valor Un experto en explosivos dijo el señor director Antonio Arispe Mireles al capitán Ruiz Godoy Patrulla de blanco y negro ya no llore su sirena El capitán Mario Méndez sabía morir a la buena En Zamora, Michoacán nació y descansa en su tierra Del año setenta y cinco solo recuerdos quedaron Ha muerto Pancho la Sota, municipio de Camargo Elegido, viste hermosa, donde los hechos pasaron La Sota llegó elegido en un lugar nuevecito Con una metralladora y su fiel cuarenta y cinco Lo acompañaba una dama aquel martes veinticinco La Sota abajo del carro y la dama lo esperaba Se dirigió a aquella casa, lugar donde lo citaran Nunca pensó que llegaba a una trampa arreglada Entre tres hombres armados le quitaron la pistola Mirándole a quemarropa ya cuando se hizo la bola Herido salió corriendo a traer la metralladora Cayó muy cerca del carro sangrante por las heridas La dama que lo esperaba corriendo bajo enseguida Panchote en la metralleta pa' que defienda su vida Hizo sonar la metralla matando dos al instante La policía de Camargo otro encontró agonizante Pancho llegó hasta Reynosa herido tras del volante Cuando la Sota moría de todo se despedía Adiós a mis compañeros agentes y policías Adiós comandante Chapa y mi amigo Chuy Quintanilla